Eh, voy a hacer una party, güey ¡Gracias por ver el video Construcción Dale Eh, estoy Eh, wey, estoy grabando Eh, estoy streaming Para que le eches huevos Eh, vamos a los ocho casos Dale ¿Quién está comentando en el stream, wey? A la orden SAMU No sé, wey, anda alguien? Si No, no sé a quién se ve, wey Un fan, tal vez Un fan Eh, cayó raza, wey, cayó chingo de raza Ahora, vamos a ver cómo nos va Se van a morir, wey Le falta un tiro, wey, un vato a cruzar, wey No Pinche barely no ver en el techo de aquí donde ando yo güey voy por él eh pongo el quieren que ponga muerto ya ponen backups porque hubo nadie contra mi donde ando roma quien está en esta casilla donde hay uno nada traes el sol porque no es solo el carro no tengo el tengo el jacuy lo uso que ya A ver si no me matan Estos putos ¿Dónde te vienen, güey? Ok ¿Ahí contigo, Ron? ¿En esta que estoy yo? Bueno, en la que está Junior ¿De dónde te están tirando, güey? Ahí, Sion ¿Están en la casa donde estás tú, escolta? Al lado, güey Esa, esa, esa Ah, ya lo di, ya lo di Mira, en el techo, en el techo Hay dos en el techo, güey Un tres knife, pero el puto, güey Lo va a marcar, güey Me lo va a revivir, güey Granada, granada Ya, lo bajé al otro Falta otro, falta otro Queda uno más, güey Están dos arriba, caídos, güey Sí Falta uno, güey, no lo veo Voy por los de arriba, güey Muertos los dos Güey, soy yo, soy yo Ok Eh, güey, no tengo armadura, güey ¿Están en armadura esos vatos? Yo no sé, güey No sé, güey A lo mejor no cayó con ellos, güey A lo mejor no cayó con ellos, güey Eh, güey, sigo sin tener armadura, güey Mira, aquí está la mochila del Bearcron Oh, es verdad Mira, que tiene una nivel dos Voy a bajar el x4 Oh, no Oh, no, pues tengo snipers, güey Eh, güey, ahí viene la tormenta, güey Hay un carro atrás, güey Oh, aquí está el vato Oh El techo Oh, ya lo vi tan el techo Sí, está el techo Ando bien herido, güey Ahí está, Roma No, güey No, güey Puta madre, güey Ah 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 Tres, coño. Aguas. Tratando la armadura, güey. Mira, abre la puerta, güey. Por adentro. Y luego, súbete la puerta y súbete el techo. Aguas. No, ahí dónde estabas, güey. Por adentro, abre la puerta. ¡Oh! ¡Chaltó! Ahí está. Me agarro a vivir a escoltar en cuerpo. Y en la puta tormenta, güey. No tengo vida, güey. Ahí hay carro, ahí hay un carro, güey. Yo traía también chingo de vida, güey. Ya me morí en el techo, güey. Yo traía Koshka también. Déjame, déjame lootear a esta ato de volada, güey. Vamos. Voy a agarrar a mi Koshka, perro. ¿Dónde está tu mochila, güey? En el techo, en el techo de esa casa. Mira, cierre la puerta y ándale, así. Y lo sube del marco. Por la orilla, ándale, por enfrente, así. ¿Dónde, Roma? Allá abajo, abajo, abajo. Allá abajo. ¡Hola, güey! Dale, dale a escoltar, benditas, güey. Dale, güey. Dale, güey. Dale, güey. Ah, yo podía manejar, güey. Ah, pinches corta, güey. Dale, whether co угいます G country. Dale, güey. Dale, uncertainty in el súper diferente. Y sin oír, noasta con agradecerle. Dale,ится, noasta con nichts, güey, güey. Okay. ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde me ha ido? Escoge un lugar. ¿Dónde está, güey? Mira, dale. Dale a la casa esta, güey. La que está en la isla. A ver si no hay gente, güey. No se ve nadie, güey. Aquí mero, aquí mero. No, pero para calmarnos aquí, güey. Tengo, güey. La turn ya son las últimas que tengo, pero ya no tengo yo. Es bonito. Vamos a matar a alguien, güey, para lootear. Güey, ya está todo looteado para acá, güey. Ya he perdido. Tenemos carro nuevo ahí, güey. Ahorita que nos vayamos. Güey, no va nadie, qué pedo. Mira, hay gente en Hydro, güey. El balto está bajando en los escalones. Uf, leí dos veces, güey. ¿Cómo no se murió el culero? No estaba solo, güey. Güey, no le troné la armadura, güey. Putito. Sí, mira, tengo vato 303, güey. En la casa roja. En el techo. Y hay vatos en la colina atrás de él, güey, también. Uf. Volto a disparar esos putos de arriba, güey. Y el vato ya salió, güey. Le di una vez, güey. Oh, hay un vato en el techo todavía y ya se fue. No. Eh, güey, nos vamos a mover, güey. ¿Quieres que lo marque con el drone? Van hacia el puente, güey. ¿Cuál? Ya cae yo. Yo necesito vidas, güey. Y ahora trae cinco nomás, al vato. Hay dos vatos, güey Ahí viene la zona, güey A ver, tiro con los vatos de atrás, güey, también Vamos a cruzar ¡Oh! Me están tirando, güey ¡Uf! ¡Eh, güey! ¿De dónde la vera, güey? ¡Ah! Son los vatos a cruzar, güey ¡Uf! Alguno trae el DM, eh Bueno Ah, ya lo vi, ya lo vi Segundo se acaba de tirar al agua A la derecha, a la derecha Escolta, en el agua, güey ¡Eh, güey! ¡No mames! ¡Qué pedo, güey! ¡Uf! ¡No, güey! ¡A cruzar, a cruzar, a cruzar! Va a cruzar el agua, güey Ahí, enfrentito de mí, güey Enfrentito de mí Acaba de tirar el humo Ah, ya estuvo Puta madre, güey Ya, mira ¿Está usando grapos? Está buscando, está buscando No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El camarada del otro lado estaba aquí, wey. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué pedo? ¿De dónde güey? Atrás güey, no mames. ¿Qué pedo? Cuidado de cosca también el perro. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Turbine o que Oh este Escolta Hazlo de Roma como hacen lo del party settings Para que se escuche su voz wey Ahorita wey, ahorita que tengamos tiempo wey Dale, dale, dale Porque si se tarda poquillo Turbine, turbine Yo voy a la 3 Saludos al Samu A ver, a lo mejor todavía no está viendo wey Wey, checa cuantos viewers tiene wey ¿No estaba viendo ahorita que? Si Dice y ese milagro Yo tenía rato sin sin hacer stream Te perdieron de las días que viven No, like, it's just through my youtube account Pero tiene como 1,000 followers No le creas este bar No, no, no No, no No, no Lo que Boat Me ¿También? EBT La Lone Star La Lone Star Lo que caigan Ayúdenme al canal Me voy a decir El nombre del Samu es PokeMauro wey en Youtube Ah si Saludos al PokeMauro Y a toda la gente ya de De Sonoro Si Estamos lejos Si Si Estamos lejos wey Todavía no me encuentro en Paladin Yo lo unico que pido es un nivel 3 Y un Outlaw Nomás Casi Nada wey Eh neta que si wey No tengo mochila wey No mames Ah ya se donde voy a encontrar Si ves un carro por alla wey Acá no hay Acá hay el camion El La pinche peserota wey Ahí andan ustedes dos Cuidado me ha fui wey Creo que me pesqué la tornando ahorita Ando bien Ando bien traumado Ando bien traumado No hay mochila No hay mochila pero usando hasta acá No se quien hace falta Uy lootearon esta wey No Ah ya ya encontré mochila wey No hay mochila No hay mochila wey Ahí te encargo A mi no me gusta la tornando A mi no me gusta la tornando wey No hay mochila No no hay loot wey No ya tengo ya tengo backpack No ya tengo El convoy del diablo Me da miedo wey Eh, estás laggeando chingos, güey. Oh, me están tirando, güey. Vienen vatos con el sniper, sí. Vienen vatos con el sniper de allá de donde veníamos, güey. Vienen, si quieres el aula. Espera, 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 te viene un carro. ¿Dónde están estos putos? ¿Dónde están, güey? ¿Dónde están? ¿Dónde están, güey? ¡Tranlas, DM, güey! Está por la pizzería, güey Me voy, está ahí la guiando un pinche chingo, güey Atrás, atrás, atrás Atrás de ustedes, güey Pinche conexión, güey Pinche conexión, güey No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. I need a fucking backpack, bro. There's a sensor dart on the floor. I need a fucking backpack, bro. No, 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 no. I hear a chopper. I hear a chopper. It's just a bear. I hear a tut. I'm a bear. I hear a post, bro. I'm a bear. I'm a bear. Vamos a seguir moviendo Oh esta pidiendo ayuda al vato Le leíste los labios o que wey Que pedo wey O el otro O el otro El tiro escoltar El tiro me estan tirando wey Mame wey Onde anda wey Onde anda Onde anda escoltar Anda ahi reviviendo un vato wey Atrás de esa casa Atrás de esa casita Lo va a revivir wey Ya lo revivio Pa madre wey Ando bien traumado Ando bien traumado Y 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 ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ay, güey! ¡Jiji! ¡Ay, la mierda! ¡Pinches pistolas culeras! y 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 falta uno wey no no ese nomás se tiró y lo tiramos y 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 ah fuck there's a truck over there but shit I hear a rev dude we're fucking far I don't have many lives but I have like I have a trauma too if I don't I have a car just passed us on our on our right so oh shit there's people fighting in the houses I'm gonna go push a little bit to the left where are these guys at I know they're fighting here oh yeah they see him oh let's go let's go get him oh and the bear and the bear let's go back so let's go straight back from this tree just back back watch out bear they might come let's just go down bro we wanna fight him oh we got 30 seconds let's go into these buildings over here maybe there's probably people there I don't have a I don't have a sensor there did you use those grapples oh I got grapples too let's go I'm gonna root for that building I'm gonna root for that building oh I think there's people in the diner there's people in the diner fighting people top of the hill hey I see a guy bear 231 oh they threw a sensor dart at us and they have snipers so watch out yeah I see him uh 132 I see him watch out bear I don't know where he's at oh shit there's another guy laying down laying down bear oh motherfucker dude I got scared bro I jumped back oh shit ya esta ya esta oh Roma dice que se fue la luz en su casa wey so pues ya esto ya 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 empieza la o invita no nomás y quiere no no listo que anda con todo anda con todo pero es promesa el román ¿dónde están we? Yo vi la primera partida que estabas transmitiendo y vi a Roma muriendo wey Como siempre compadre, como siempre Pero voy a estar con ayuda de la paz Ay wey Mamarre, 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 mamarre Cómo es la mamarre Metiéndole el limbo a que se bota Y yo pues llevo aquí con esta nota La mire y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueves a esa muchachita Le mete el lepa, wey, no se quita No tengo el ritmo que la... Eh... ¿Quién falta, wey? ¿No fue toda escolta? Eso fue de echar un taco, wey Y el ver también 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 A y y y como bien dedicada para el samurái No se te, escápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ome, jaime, préndete, sacale chima, alemánate, préndete en fuego, ome, traete, quítete del futuro como si fuera a luz, que tu eres de calle, era este, maite. Y en la cama, grangos, grangos, grangos. ¿A quién acaba de comentar el Samu o qué? ¿Eh? ¿En el stream? En el stream. No sé. Hijo que al rato, a ver si se podía conectar, wey. Porque estaba terminando unos proyectos, y no sé qué. Un pinche gato, negociante le dicen. Ah, pendejo me caí. Ah, pendejo me caí. Qué raro. Pinche gatito cagada, wey. Ay, 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 ay. Está bien, wey, como queda te mueres primero, wey. Y sin dispararlo, wey. Y sin dispararlo, wey. Y sin dispararlo, wey. Va a atar nuevo cuando la agarre, wey. Uy, dale ya, oh. no tengo armadura aquí hay una venta de arriba vamos a matar a esos vatos roma vete para ya wey ya lo vi ahí está es un vato en la granja win la granja azul por la parte de atrás ya llegó otro abajo abajo yo los veo abajo si wey acá yo tengo una oh ya me disparo wey ya nos vieron wey se fueron a la tenway se fueron a la otra granja wey ahí los va corriendo y ahora están por adentro no hay moto Ya van a las casas blancas allá, güey. Arriba. No, por ahí corriendo, güey. Ahí está la salida. Y llevan la troca, eh. Son dos, son dos. Ahí va el granadazo. Le pegó a ti. No, cabrón, se me bajaron los dos, güey. Y tenían mesh mine erectus. Sí, ya sé, güey. Era práctica, era práctica, perra. Era práctica, perra. No, güey. Intelectual. Intelectual. Jacob loses his first match. Si es el, 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 el. Osamo, Osamo. QuINS, que es. Gu poleography. Va, luôn. No. 40, 40 40 que wey? 40 que wey? De daño hiciste De daño hiciste un... Pues es que... Que estresiento Voy a hacer tu parte a poco Erectus Erectus ¿Quieres enojarte poquito wey? ¿Quieres enojarte poquito wey? Porque te vas a poner... Eh wey... Ya menos me vas a ganar en la kill mas lejana wey No mames 414 perro 414 perro Ah la verga te la mamaste wey No menos wey la verga Y luego con ese que agarra el paladín Y disparate cabrón wey Eh wey Al chile wey Siempre pasa wey, cuando agarra el paladín Y perdemos un culero Que está el problema No solo lo vemos No solo lo vemos Los a no los pagamos Los a no los pagamos La van a andar Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino... Latino... Latino pacifiquen la zona AX3543, estamos en la ubicación Siento despedida Vamos Presita Ahí va Voy a caer arriba, al lado derecho Yo arriba, al lado izquierdo Vieron las cuadras Se van a bajar, del lado izquierdo abajo, parece Sí, abajo, están abajo Sí, están de mi lado abajo Arma, ven a mí ¿Quién se está agarrando? El camarada Es que cayó abajo Vamos con el camarada o con los otros vatos Mira, vente de mi lado Junior, abajo hay raza Vamos para allá En la casilla ¿Dónde mero? Se han de haber metido adentro ¿Vamos con el morado o qué? Bueno, la veo contigo Junior Sí, están adentro Al tiro Aguanta, me he choqué Tengo silencio mortal En medialmente hay putazos Tira al pis abajo Vente de laalling Voy a entrar por enfrente we O por al lado. Voy, 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 voy. ¡No puede ser, güey! ¡Levantame un cuarto perro! ¡Hijo de su... Dios mío! Espérame, espérame. Aguas, ahí viene. Por la puerta, güey. ¡No! ¡Uf! ¡Viene a la puerta izquierda también, güey! ¡No, güey! ¡Están afuera, güey! ¡Están afuera! ¡Salgan, salgan! ¡Salgan ahí, a la izquierda! ¡Salgan ahí, a la izquierda! ¡Puta madre! ¡Hay dos, Erctus, hay dos! ¡Mam! ¡Hay otro, hay otro! ¡Son diferentes equipos, güey! ¡Son diferentes equipos! ¡Sí, güey! ¡No, güey! ¡Era otro squad, güey! ¡Sí, porque estaban correteando al otro vato, güey! ¡No, güey! ¡Sí, güey! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Most vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Quién lo invitaron, güey? ¡Ah, verga! ¡Ay, miro! ¡Ay, no más! ¡Para lo que creía! ¡Desorientado! ¡Desorientado! ¡Llamao! ¡Como nadie, como los amores! Y como un poco doy Y yo- ¡Desperte! Y como digo eso! Dice no! Sin notando, tu querer es sin notando de tu amor, mami Cuando matan a Roma Down 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 Me ayuda mis compas Down Oh, boy So down Cantala, cantala, cantala Ah, no está en la pared No tengo ni palabras Pensando en ir dando vueltas en la cama A la habra No sé mañana y día En mi sueno yo te hago entender Quise defender En todos los intentos Díselo Por favor, mami, yo me pongo down Down I can't handle anymore No, pichu Cargo, cargo Cargo, ok And my life is going down Mi phone, baby Si, el barco, arriba Ship Elber no está en la party, eh Ya lo invité, wey A ver si ya se metió Ya se metió Ah, ok Ya no vas a poder decir Lo que le estás diciendo ahorita, rex Wey, ya sé, wey Hay un squad, wey Necesito arma, necesito arma Si, que hay uno en la torre Se me hace, wey Wey, tiene que va a caer No sé, wey Hay un vato en la torre Si, creo que hay alguien ahí en la torre, wey Onde, anda, anda, anda Si Si, ahí está, ahí está Acaba de caer un vato en la casa de la izquierda, wey Necesito armadura Yo también Muy bien En el barco También necesito, wey Se cayó el vato que se tiró No sé, wey Se tiró el de la torre y se tiró Se maté por el centro, wey Por el círculo chingón, pero por abajo Mira, ahí voy, esperenme Ahí, wey Que pedo, que pedo Que vido, que vido Mira, ahí lo veo, ahí lo veo Ah, si, está corriendo para atrás, está corriendo para atrás Se está metiendo a la casita azul, wey Ahí andan los vagones, wey ¿Cómo lo marco, wey? No más lo tienes que ver No, no más lo tienes que ver, wey Voy a poner Dead Silence is Cool, que el perro ¿Dónde anda, wey? Se metió la casita ¿Cuál casita, wey? ¿Azul? A la azul, sí, wey Espérame, déjame, voy Venga, a ver si llega esta mamá Pero un dardo también, wey Ah, puso sensor, wey, puso sensor ¿Sí? Está, ahí donde está el montacargas Ahí lo puso, wey Ahí se lo puede estronar, wey Lo puso un tal montacargas Ah, ya lo vi, ya lo oí Ya mamás, te compare El vato está adentro, wey No está por fuera ¿Está adentro de esa casa? Sí, wey No lo veo, wey Es que tengo el dardo ese que controla, wey Para meterlo ahí Ya le abrí el garaje yo, wey ¿Están seguro que está ahí, wey? Sí, no, no está, wey Te mamaste, rey, tú son, wey Hombre, el vato está por acá en los vagones, wey ¿Lo viste que se metió? Sí, wey, por algo había puesto el sensor del vato ¿Siguió corriendo o qué, wey? A lo mejor es para el agua, wey Dale para el agua, que no se pedo, wey, por ahí Ya tiré el este, wey Ahí viene la pinche tormenta, wey Ah, estamos bien cerca No, no hay nada, wey Si te mata ahí, nada más, wey Ve Isn't no la caja chingón abajo, wey No, no. es lo que estoy buscando, wey Oh Uy, paladín Ahí pinche vato me la ganaste, a la vera ¿No hay nada más? Me dejé una... No, wey, no hay nada ¿Y un blindaje? No, no hay nada, wey Bueno, a lo mejor el vato se fue pa' la gas, wey, vamos pa' la gas, wey Sí, vamos pa' la gas, wey Tengo un sensor también, wey Tengo un sensor también, wey Yeah, we're going to pick up, wey Sígan tiros ahí en hijack, wey Mire, están tirando a ese chopper que se fue , the ditch Así que sí, esperamos a esa raza, wey Roma, ¿tienes las balas para el... sniper? Sí.... Yo tengo, wey, si ocupas Nah, sí, pero... Parece que hay vatos acá, wey Dondeh En las casas, en los edificios Si, ahí va un vato, güey Aquí en la pizzería, en el primer edificio Acaba de salir Ah, ya lo vi, ya lo vi Ahí viene hacia acá, güey Y va a agarrar el camión, el puto Traes la paladin, güey Apúntale si se sube a esa madre, güey No alcanzo a ver, güey No alcanzo a ver, ahí está, ya Dale, Roma, está quieto el vato, güey No, vete a paso de lanza, güey Güey, la punta de chile en la cabeza, güey No, güey, no mames El vato estaba quieto, perro Eh, güey, la punta de la cabeza, el chile, güey Eh, güey, escuché una lancha, ¿no? Sí, escuché una lancha también Oiga, ahí están en el edificio azul, güey No, no les tiren, güey No, güey, estamos bien Estamos en la afuera, güey Estamos dentro, pa No, no, o sea O sea, no tenemos con qué cubrirnos, perro Eh, bastardo No, güey, puta madre, güey Está arriba, ahí en la casa azul Puta madre, güey Mira lo vi Pinche vato me lo atacas de castroso, güey Tírale, güey, tírale, tírale Tírale, pa' que no me le tira el dardo, güey Agua salvan No, güey Ah, güey Puta madre, güey Llegué, otro equipo, güey No, güey Ahí, en el árbol, en el árbol, en el árbol A tu izquierda A tu izquierda Ahí, en ese árbol Para ahí me metieron Ahí se da bien pasos Te van a decir que hay otro equipo wey Me están looteando Mira Están abajo Quítate la mira wey Mira Me lo van a revivir Se va a subir wey de repente Cuidado Por ahí anda el vato wey Por ahí adentro wey Si Tienes brawler o algo con creche Me meten en la barricada perro Ah pinche asqueroso wey Agarró mi paladino en el árbol, el que mataste en el árbol Mandaste a dormir a todos wey A la verga wey ¿Eso está rumo? Si Ya lo había agarrado al vato Ah ok Ponle un cañón largo Y me llevo cuando estaba usando el árbol del vato Uff ¿Quién se salió wey? El Roma Si Tengo miedo wey Tengo un presentimiento que aquí va a haber putos wey Tengo un dispositivo, ya sea un doctor Sí Si Hecho Justo Agar Cameo Tengo denied Un毒 Tengo un Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para ver el video. Gracias. Se lo llevo la calaca. Gracias. Se lo llevo la calaca. ¿Y cómo se mata gozando? ¿Y cómo se mata gozando? No, pregunto. Parecía haber visto uno. Pues he visto mucho, si no. No. ¿Qué enseña al Roma? Estoy soñando. Ya está el Cholo, güey. Con equipo, güey. Ya. ¿Pero quién? ¿Pero nos falta uno o qué? ¿Pero nos falta uno o qué? No, no. Ya estoy Roma, güey. Está escondido en la caja. Así vive aquel. Cuando agarra el paladín se pone esa caja, güey, para disparar. Pero no está en la pari, güey. A ver. Ah, sí está en la pari, güey. Está cargando el mic. No está escuchando, güey. Es mala madre. A ver si lo quiero cagada, aunque esté ahí el vato. No, pero le echas más cuando no está, güey. Pues nada más lo que es, güey. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Nuestros viewers. Nuestros viewers. Nuestros fans. ¿Qué? ¿Está el Samu o qué? Sí, güey. Estás comentando, güey. Estás comentando. Ah, no. Ya no comentó, güey. Ahí está en cargo. Y ahora, ¿quién? Si no soy yo. Me miro y lloro en el espejo. A ver, güey. Me siento estúpido. A ver. Lo que hace la droga, güey. Está buena esa erla que te estás fumando, güey. Y luego te imagino todas. Tregando el olor de tu piel. Veo raza, eh. Veo raza. En la quinta. Eh, todos al barco, güey. Todos al barco, güey. Ahí viene a fotío. Ando bien quemado, güey. Me da el chingo de los brazos, güey. Ah, no. Pensé que porque estaba haciendo. Ahí estaban diciendo cosidillas. Me estaban reventando, güey. No, güey. No somos capaces, güey. Nosotros. No, yo sé, güey. Ahí empezaste, güey. Eh, cayó un vato allá en las casas, güey. En las casas azul. Hoy. Hoy. Me encanta dejarlo, ahorita lo pongo. Uh, qué pedo, güey. Aquí en la torre, güey. Uff. Está ahí arriba en la torre, güey. Escóndete, escóndete. Escóndete. Ya. Me está dando otro vato, güey. No, también. Oh, no mames, güey. Había un vato aquí, güey. Está abajo, güey. Está abajo. ¿Dónde estoy yo, eh, tú? Aquí está con Junior. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Oh, eh, güey. ¿De dónde nos cayeron esos vatos, güey? Ah, estaba arriba la cagada, güey. Es un Alcatraz, perrío. Es un Alcatraz, güey. No, güey. No. Un Alcatraz, Román, güey. Ya, para cambiarle, güey. Cuando anda el bear. Cuando anda el bear. El bear anda aquí. Cuando no anda, no sabe Alcatraz, güey. ¿Cómo que no sabe? Por eso, pero va a prender, güey. ¿Has jugado Alcatraz? All right, all right. Let's play them. Es un marido, güey. Sirve que hago los challenges más rápido. Seguramente. Los contratos. Seguramente. Mira, no, me falta matar uno con el operador y dos vatos, nada más. Pues sí, pero ¿para qué ganar el operador? ¿En Alcatraz? Ya, mate a uno, güey. Ah, bueno, no, Alcatraz, sí. Si caen o muchas cajas, güey. Si caen cajas. Let's do it. Let's do it. Ya no he ganado, güey. ¿Cuántos wins tienes, güey? Ahorita me fijo, ahorita me fijo, güey. Yo veo que ya me rebasaste, güey. No creo, güey. Vamos a jugar un pack. No, güey, no más. Hey. Uuuuuh. Uuuuuh. Ay, estoy bien. Estoy pensando en el chayado, güey. Este es para su telazo. De chayado, güey. Vamos a Parade, Parade Grounds. Eh, güey, los, ah, los separadores nada más salen en cajas, ¿verdad? No las encuentras así tirado. Sí, no, puro que no. Ah, güey, en crates, con el supply. Digo, no el supply, el otro, el equipment. El chingón. Vamos a Nave Parador, ¿verdad? Pues sí. Alde, 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 alde. Programe, güey. Ahora, 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 ahora. Ahora, güey. Caigan aquí, puto. ¿Como andamos? ¿Tenemos la casa o no? Ya estoy adentro Eh wey, ya se que esperan esas moneditas wey Subes del nivel mas rápido O sea, es para subir del nivel Un chaleco Escucho pasos acá wey Escucho pasos allá wey, en las casas de al lado Están ahí por enfrente tú Erectus Por ahí por donde vas viendo wey, abajo A mí me mataron en la primera casita Si abre la puerta de esa, hay como tres mochilas y una barricada mía Y detrás de la barricada es por la terremoto Ahí voy Alexis ¿Están aquí? Allá va un vato, atrás de estas casitas de campaña Eh wey, wey Ahí está ¿Dónde vas a forrar wey? Ah, ¿qué con nosotros tiene wey? Eh wey, voy a pegar wey, voy a lootear wey Necesitamos una barricada wey Están cayendo, están cayendo Sí wey, están cayendo Se metió un wey No mames cabrón Y le voy a dejar la mochila acá donde están los juegos wey Me están buscando wey Por atrás wey, están atrás de ahí de la casa wey A ver, regreso wey ¿Quién está poniendo esos matchments wey? ¿Nosotros? ¿Lo mataron a ese batón o no? Atrás de la casa wey Eh, ¿qué está más adentro wey? ¿Dónde, dónde, dónde? Sí, la espera, arriba No, pebé, que no te maté No, 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 Junior No, wey Ah, no mames No, 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 no Sonido y te puedes cambiar de persona tengo hambre suavemente como dice roma cuando los i i i i i i Y le va a que se venga Ayendo el cholo como quiera O como es un cuphead Eh wey Si viste que el quinto vato era rosa Que que wey Había 5 y 1 era rosa wey No mames como que a lo mejor van a poner algo Antes salía la calaverita Como dices wey Es como que es que había otro vato wey No estamos nosotros 4 y otro vato ahorita Antes que empezara la match pero antes salía una calaverita Y ahora salía 5 Y era el color rosa el cuadro Un ejemplo Un ejemplo A lo mejor Modelo industrial wey Industrial Modelo La izquierda Left It's model of time Caio Un vato roma Hay vatos aquí adentro Truchas El tiro con la puerta esa rectus Aquí estoy Ahí el no nos roba Todo el Inicio de la partida Siguiendo un vato wey Voy a cuidar aquí arriba Con mi alma wey Tres Agua está ahí Mágenes ahí wey Son mías Pero no entras por ahí wey Por todo lo he chingado wey Bate un vato con el nivel 3 aquí abajo wey Ver me estás disparando ahí wey Ya ve Vamos a mano compa Oye ya que es lo que quería un pinche cargador rápido Que si ven una titana o una Hay un vato abajo wey Acá hay una titana Acá hay una titana arriba wey Hay un vato ahí por las escaleras Erectus Al tiro Va a querer subir por allá wey A la escalera de fuera Tiene que reventar primero Roma hay un vato ahí Hay un vato ahí wey Corre Nos está matando el culero este que tengo que arriba Suba 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 Ahí viene el vato por mí Ahí viene el vato por mí Chingátalo chingátalo Ah es todo cabrón Es un pinche Ahí viene uno ahí viene vivo Oh no mames wey Mátalo Roma Mátalo Roma Chingátalo Roma por favor Ah pinche Wey No wey Wey Roma parece que lo querías taclear wey No seas mamón wey Es black ops no pinche fútbol americano wey Blitz Blitz Ah te la volaste wey Te vi corriendo sobre el vato wey Es que pensé que se iba a tirar el vato wey O no sé nomás me queso es el cazo wey Le di a la chance wey No mames wey Cómo no estamos toreando wey Ay wey Un pinche hot pursuit wey mejor wey Ya me resigné con estos ata wey Eh wey tengo 107 wins wey Yo 109 Yo estoy en 80 y tanto wey Tienes 100 Roma 109 Ah si ya se me decía que ya me iba a estar rosa Y la solos pa cuando No me sucio Pero no Que wey Va a empezar otro juego nuevo Va a salir un juego nuevo wey Y el todavía no va a ser ese pedo wey Es que no me debe de dar wey Va a jugar solo wey No es hueva wey Dile la verdad wey No wey No se me hace divertido pa nada Y en que de kills Cómo andan perros 3400 si cacho Y tú Roma Como 2800 No mames wey Eh wey Cómo tienes tantos wins Y nada de kills perro A ver el rebaix El rebaix O sea Me los hago garras Me gustaría ver Me gustaría ver tu estadística De tus wins Y cuántos mataste por cada una wey La verdad Ahí te veo Tiro cero a la de wey Y yo nada más cuento las wins No sé si ustedes Cuentan para sentirse bien Ay, 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 ay Es el mono pa Pues por eso las wins wey Yo llevo 3780 wey Por decir Kills 300 abajo Y pinche lo chido Ya mero Me va a chingar ¿Dónde vamos? Granjas Ya me arrebasaron en wins En kills El rebaixi está por ahí wey Es que ya no juego mucho El pinche Alarca atrás wey Siempre Eh wey A mí con el horario Que me metieron a las 6 wey A la verga wey No me puedo desvelar wey No mames Ya que no te dormes Diez y media wey ¿Qué estamos jugando wey? Qué pedo No sé No sé qué pusieron Persecución wey Eh wey En corto A buscar un carro Para irnos a las cajas No Sí wey Mira voy a buscar un acá wey No voy a ir a las granjas Voy al tren Hay unas cajas wey Si has jugado a este wey Uy Acá hay un vato wey Acá hay un vato wey Dos vatos Y acá está la caja arriba wey Con las granjas No hay caja chingona Erectus Sí Apenas la vi Hay un vato de seguro Abriendo la caja wey Uuuu Entra bear Entra bear Entra bear No wey No Pero puedes revivir wey Ah ya me llegó No te muevas el arma No te muevas el arma Mira La caja Eso de esos wey Porque esos vatos también agarraron esa caja Pero no traigo ni armadura wey No me traigo ni armadura wey No me traigo nueve segundos Yeah Qué rapa Hay más hay más armas drama Sí había chingos wey Bueno porque voy por esos de la pinche granja wey Putitos de mierda. Oh, viene un vato, güey. Chingatelo, pa. ¿Odó está? Pinche roba se va a perder. Pero ahí arriba de la colina, güey. Uf, vale. Eh, acá hay otra caja para las cajas de acá, güey. Chingaselo. Me chingué uno, me chingué uno. Hay otra, hay otra. Yo cerro, güey. Vengan, güey. Tengo a este vato acá, güey. Ahí voy. Espérate. No, mames, cabrón. Ya, ya lo baje, ya lo baje. No. Sorry. No, 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 no. Dejen algo, putos. No tengo vidas. No tengo vidas, güey. Eh, güey, ¿por qué está cerrada esta mierda, güey? Se cierra, güey. Este vato, güey. No tengo ni balas ni vida, güey. No, a ver que me maten, güey. No tengo yo. Tengo 50 de vida yo, güey. Aquí hay una caja, aquí al ladito, en las casas de aquí al lado también, güey. Eh, checa, si ya se abrió esa caja, güey. Mira, hay una aquí en... Sí, hay una ahí luego. Este peor, checa, si ya se abrió. No, ¿cómo se abre, güey? Como que es por tiempo, güey. Oh, casi. Casi mamo, güey, con una mace, man. ¿Dónde está la caja, güey? ¿Qué? Tengo 50 de vida nada más, güey. Yo también. Y sin chaleco. ¿Qué, Junior? ¿Dónde está? Tengo dos culitos nada más, güey. Voy a ver en la roja, a ver si todavía hay gente ahí, güey. Lo que traigo todavía es el sensor. Uh, acá hay un pato, güey. Mira, cae un supply. Cae un supply aquí al ladito, güey, por el range. Sí, aquí está hasta el tronco de gente. Y ahora queremos irnos a un lugar calmado, güey. No, mire, es hot pursuit, güey. Aquí no hay calmado. Mira, acá hay una patrulla, güey. Y ahí hay unas cajas, güey. Oh, ahí viene un vato, güey. En un carro, güey. ¡Ay, la verga! Son cuatro patrullas, güey. Pónganse, verga. Y no, güey. Ah, súper re mal, güey. Ya anda, Jota. Se va a armar, güey, puto. No, mira. Eh, acá hay vatos, eh. Sí, tienen sensor, güey. Ahí está, mira. Interactus. Digo, vaya dando la patrulla, vaya dando la patrulla. Aquí estoy con ellos, güey. A la verga. Yo lo conto, pum, vergaso. De choques, ok, puto. A la verga, que se arme. Eh, güey, un tal del vato del sensor, güey. Lo mataste, roma. Mira, chinguense este vato, güey. Que me está dando aquí, güey. Alguien lo mató, güey. Aquí tengo uno, güey. Chinguénselo. No lo voy a dejar salir, güey. Puto, güey. Se peló, güey. Puta madre. Voy a qué andar. Ah, es el junior. Ahí viene la pinche tormenta, güey. Voy a dejar... No. Tú eres junior. Vámonos. Aguanta, 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 aguanta. Vámonos. No hay vida, un terror. No tengo ni una vida. No voy a ir, hay un vato saliendo, güey. Mi vida, güey, no voy a morir. Levánteme, levánteme, perros. Oh, ya caído también, güey. No, qué pedo. Me atropeó, güey. Güey, me mataste, güey. Un perro de inmenso, güey. Me voy a morir, güey. Eh, güey, vámonos. No, yo no. Vámonos, güey. Subanse, levánteme. Subanse. Crea la pinche vendera, güey. Porque yo... Eh, güey. Ay, no, güey. Vájate, está este vato tirado, güey. No, man. Que ya, güey, lo comenzamos, güey. Este vato, güey, se pasa una lanza. Eh, güey, tenía una cosca, güey. Tú no sabes qué volvente de los 100, güey. Qué volvente de los 100, güey. Vájate, míite. Espérate quién quer la guardarído. Cura, cura, cura. Sí. No, 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 no. No, 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 no. me encontró tuve ese 1 a no no lo puse de la cadena bueno o no y 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 ¿Ya? ¿Ya o no? ¡Factory! ¡Por favor! Ese roma lo vemos cada como 3 meses wey El roma de 7 kills, el roma de... Ya no existe ese Pero de 2, de 3, humildes No hombre, compadre Para que hicieras 20 wey, con todo lo que juegas culero Ahí va, wey, ahí va Ahí van 30 Voy a caer en la... del medio wey Yo en la torre izquierda Para perros Está cayendo... Ahí está, era ¿Dónde andas? A ver, a ver En medio Un vato se acaba de ir para la orilla wey Para allá roma, está en el techo, en el techo wey Lo tienes ese vato en el techo, eh Lo estoy viendo desde aquí Ok Se va a aventar las 30 kills el perro este ¿Creen que anda jugando o qué? No te maravas wey, no te maravas wey ¿Creen yo? Si Aquí tengo un vato wey, pero no se unta wey Está en la del medio Uy, no se mueve el culero Ya lo veo No tiene armas wey No tiene armas wey Está arriba en el techo wey Está... está adentro ahora Está adentro Alexis Están adentro Alexis Al tiro, está ahí adentro wey Oh, está arriba, está arriba, está arriba Está atrapado wey Ahí viene el otro vato, el camarada de él wey Ahí viene el camarada wey Atrás, atrás Eh No, el vato me mató wey No wey Y a mí también wey, es que pendejo me acabaron las balas wey Ah, pinche roma al rescate perro Eh, no, no muevas las mochilas wey, tengo buenas armas A ver, tengo una IVR wey, pero Yo tenía un cuernito wey Tenemos el sensor wey, así que Plotea Y mire el sensor nudo Ya, ya vamos Bebecita ¿Ese carro son ustedes? No wey, apenas vamos Te marcan enemigos en el sensor Ay, viene una pinche moto aquí wey Y te vas a tener que mover wey, ya viene la zona bien cabrón Ya no llegamos wey, ya no llegamos ¿Dónde le damos? ¿Dónde le damos? ¿Aquí viene la fracking? No pa' fuck it wey La única es matar a este vato wey Oh, caga chingona perro Vamos adelante Déjame algo, déjame algo Tengo gente acá abajo wey Lo que no me gusta es este juego wey, la pinche zona va muy rápido wey Ah, hijo de su puta madre, trae una pinche Maddox Ahí, ahí Junior, vente ¿Dónde? Creo que trae una Maddox, eh, operador wey No, es la Peacekeeper Ah, eso nunca lo he usado wey Dispara chopito wey, esa mamada wey Eh wey, no tengo armadura wey, la cague A ver, no tengo armadura wey, la cague No, no tengo armadura wey, no tengo armadura wey, la cague no hemos llegado pero esta vez podemos ir 12 segundos wey pero vamos saliendo ya hacen curitas pero traen y hay un camioneta policía en river town wey agarrando no me voy a pelar wey le voy a pelar y es que hay que ir a esta casa a la derecha no se ve looteada en esta caja de dos pisos y a las manos real quick ok vamos Let's go ¿Cuántas, Alexis? Acá donde viste cayó ropa, wey No, vámonos Dale, dale, keep going, mira que hay vatos, wey, nos vamos a tirar granada, espérate, wey Nooo Dale, dale, keep going, keep going, keep going Mira, ahí viene el policía, espérate un poquito, le voy a tirar una granada, wey Ven Wey Deja que venga ¿Qué, Alexis? Ahí viene, ahí viene, ahí va Hold up, hold up, hold up, te voy a tirar una granada, wey Deja, no me atropellaste, wey Eh, wey, no te toqué, wey Le estaba disparando bien inspirado Ah, mataste Roma a nalgas peludas, wey No mames Se la fama, allá voy, wey Espérate, espérate, espérate Están tirando con el sniper, de allá de arriba, vete Hay una sniper arriba, bear De la montaña Vamos con estos vatos o qué Si, wey A ver si encuentras una caja, wey Hombre, hay una sniper arriba, eh Prende la sirena Si, prende la sirena Porque luego no se ven, wey Dale para arriba, bear Mira, aquí hay una cerca Ah, no, son carros, wey Tienen que estar... Mira, ahí está la casa Puta, wey, no hay nada, wey Wey, bear Come on, wey Te va el battle sniper arriba, wey Vamos por ellos, wey Vamos por ellos, wey Te va a tirar un hatcher, wey Agáchate ¿Dónde está arma? Uff, bastardo Mira, ahí está, ahí está, ahí está Tengo silencio mortal, wey Aquí va, aquí va Aquí va, aquí va Arriba No te amas mucho, wey Yo tengo silencio mortal, wey Mira, ahí está con bear Bueno, le extrae el sniper, el culero Putos de mierda Uh, trae la cochca operator, wey Agárrenla, wey Ah, dámela para... Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Traigo la cochca, yo no lo mal Ah, wey Los looteé bien duro, esos putos, wey Un poco ganchos, wey No hay ganchos Porque traigo la shotgun Para andar acá bien En modo loco Ahí en la zona Eh, ya no podemos revivir, wey, eh Ok Eh, no traían un armador mejor, esos vatos Vámonos ya, rápido, wey Súbanse Vámonos Yo tampoco tengo bear Eh, wey, aquí hay una policía, wey Un carro policía, wey Vámonos ya, sí, estábamos Mira No, no hay nada, no hay nada No, nada No, nada Vamos, vamos Vámonos Bear ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, wey Vamos, ¿qué haces? No hay nada Los metimos la verga esos vatos bien ganchos wey Por estarles disparando Digo un carro Ah parece estar tronado wey No, ya anda uno en rojo Una linea roja allá a lo lejos Ah es que lo mejor no A lo mejor no me parecen a mi ¿Qué wey? Diga que hay un sensor Ya lo troné Oh hay vatos Si hay vatos Uy se están peleando no Entre ellos Oh te la volaste Bueno se vio que había gente aquí wey Y tienen más sensores allá adentro wey Tienen más sensores cuidado Mira están saliendo por los trenes wey Un territorio sensor Por los vagones Acá hay armadura nivel 2 wey Alguien agárrala Y yo la cupo wey Está allá por la entrada de ese pedo wey Del edificio El vato por acá Por acá por los vagones se metió wey Si Y puso más sensores pa' acá wey Puso más sensores pa' acá Vénganse, vénganse Ya va a empezar a cerrar el círculo Y no va a parar wey Hay que irnos en el carro Uff Necesito placa Me están tirando de arriba de la colina wey De arriba de la colina Uff así ya lo vi Pero están bien arriba wey Pero tú hay un sensor aquí wey También wey Oh no wey Pinche marrano wey Ey don sensor wey Ey en las casas rojas saliendo de ahí wey Me mató un vato wey Hay un vato arriba de la colina wey Sergi me puedo tirar por favor para que me lo quiten encima Ey mejor denle para la izquierda wey Simón Por ahí de arriba de las colinas hay snipers Cuidado Ey wey yo tenía paladito Hay un vato a su derecha wey A tu derecha bear Está un vato Se acaba de bajar de los edificios Va La zona wey Storm Erectus arriba No looted wey No looted wey No looted wey Hay sniper Pinche carro acá La zona no para wey La zona no para wey Dele con Roma Dele con Roma La zona no va a parar wey No ya sabe Gaso limpio compa No traigo matralletas Hoy traigo la sardine Y la cosca Nah te la volaste Voy a tener que hacer una Oh el carro Carro de ar puto Que lo lleno Espera te le puedo lanzar una granada Les puedo lanzar una granada Les puedo lanzar una granada Baje uno Baje uno Corre, corre, corre Granada wey Le di al El que se bajo le di con una cosca wey A tu derecha A tu derecha A tu derecha Bien cabrones No 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 Bear You could grapple onto the car Pinche caralera wey Go Bear Find it Oh He's going to die Ha He died Oh there's another car coming There's another car There's another car Una Vapor operador wey No me a No me a Bear no tiene ni armadura wey Oye a tu derecha, a su derecha A su derecha Tranquilos, tranquilos, tranquilos A tu porta, a tu porta No contribute Ahh Hee He may, yeah Eje Masse Let's go I'm da Uma No me duele ¿Cuántas tips hiciste? En tu best game ever 3, 3 That's it Ya, that's it Cut enough All down some Ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ufff thanks wey neto vamos por aqui vamos por aqui vamos por aqui por abajo de los steps no pero estaba caido wey mira el otro sensor mira el otro sensor te voy a estar subiendo nada ya no 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 estoy trayendo la zona, acá hay mochila, ve como que se murió alguien acá, oh, acá y hay sensor también, por acá pusieron sensor, pero no hay nadie, no hay nadie en esos casos, y he, maybe they are across, Persona surluc Están tirando allá, güey Erek, tú son tan, güey Alexis ¿Pero por dónde, güey? No, pues ya deben estar corriendo porque la tormenta los va a empujar para acá Eh, güey, voy para arriba yo, güey Eh, güey, acá arriba también se están agarrando, güey Qué mono, güey Eh, güey, no para esa madre, eh Voy a censurar acá, güey Oh, me tiró alguien de allá a verlo Oh, ya los vi, güey Tírenlas, tírenlas, güey Están atrás de la piedra, 262, güey Vamos de arriba que no nos oigan A ver, ahí, al tiro, al tiro, ahí va una camioneta, güey ¿Cómo, güey? ¿Cómo, güey? ¿Cómo, güey? Ah, güey, güey No, hombre, güey Quiero el pinche chofer, güey, no sé No, no, hombre, esto lo va a matar la tormenta, güey Para atropellar, Bear, a tu izquierda Ya sobres de la otra距 Hem No, hombre, cayó, güey Se la tiraste yo ni el perro eso es la bandera wey, eso los va a mandar a la verga ufff, no wey no pero no, esta muy fuerte la storm go, go fight allá, a la left de allí, mira, por allá, mira no tenia uno mames cabron eh Alexis, porque no estabas hablando cabron wey, no me acabo de dar cuenta el dron me hubo apagado wey puta madre wey me atropelló una pinche vato wey a mi también wey eh wey, y yo te estaba diciendo, en la casa en la casa wey, y yo disparándole wey pinche vato wey al final de cuentas lo maté wey, pero te dije que wey, ya lo maté wey, ya lo maté wey y yo buscándolo todavía wey eh, voy a ver que voy a pedir de comer, ahorita me uno wey esta bueno wey quien anda, quien anda, ahí anda el escolta wey permítelo, no anda escolta si, ahí anda escolta wey, y cholo pero cholo seguro es el huerco wey no wey, no anda escolta ni cholo wey, eh wey, ahí está escolta wey, está jugando a team desme ah, si, ahí había escolta pero está jugando a deathmatch, cholo no anda hey, por qué, por qué se salieron wey yo no me sabía ya no me sabía ya no me sabía que tal pinche vato smokers ah, pero ahora con leo rey ah wey, pues ya contigo y con escolta wey, estamos bien estamos bien pero escolta está jugando a deathmatch wey, no va a venir esto ha sido una realmente difícil decisión no va a venir a matar no me hacía con cholo y wey, si no leo rey, no voy este velha, no va a matar matar ¿Cuándo se den veras, Conta? El Chila quería jugar con nosotros, wey, quedan ocho Pero ahí viene para que vienes Conta, wey Parece Escolta la vida Me preparo regular, regular Me invito al Chila, wey Al Chila, perdón So I wanted something that was going to be capable of doing that The 100 Series Land Cruiser Was a really nice looking Option But it didn't make practical Sense Especially considering I could get something Brand new With zero miles For a Little bit less money With just as much reliability Gracias. 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 Go on the way. Can you hold butts? Yo. 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 Everybody from the three on three, put your motherfucking hands up and follow me. Yo. Yo. ¿Qué onda, güey? ¿Buds? ¿Buds? ¿Se metió? ¿A dónde? ¿Se metió aquí al party? ¿Y se fue o qué? Sí, se fue Oh, está, Bud Let's go Dale, dale, dale Regular Eh, eh, yo no tengo a Bud, güey Yo, what's up, bro Yeah, regular, regular Let's go Damn, really, bro? You got five doves? We got two He's not playing, he's not playing, right? Oh, shit Oh, shit Damn, that sucks, bro, you can't play Uh-huh, because of that Yeah Yeah Damn, bro How many wins do you have right now? Total Damn Just in quads? Shit Oh, okay, okay Oh, okay, okay You are the hacker that tripped my system intrusion Ch- 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 Not counting the Octras Or like the, the other shit with the Samroids Ch- 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 Heading for the main building Heading for the main building Heading for the main building There's a backpack here in the tower near you buds Heading for the main building I got a sniper scope Alright Alright Yeah 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 I have zero throw balls There's an extended mag over here I can carry it if you guys need it Hmm Okay 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 I got it ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? 3 Uh, yo había un theatrical buyом Uh, 2nd floor De structures Ah, hay un aumento de gran卡 Ten下 un aumento de granca Sampis تlotos Docturno a imagine We are inside, so Alright Hey, ¿Y allens la gente the�� en en SNUKETOWN? we're inside but don't worry i have a tonkis too anybody hey i'm going in guys yeah we're behind i think i do hear footsteps oh shit get him bro rip it up a sensor way i was there oh i said i didn't put it on the right oh man they're coming to the back i think don't we do buds fuck hold it excuse me right here fuck get him to your left to your left right there oh you're inside here get me get me get me it's fucking hurt bro really hurt one more ok . . . ah . . . There's still house out there, there still house out there. Oh, he blew up right now. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, ok, ok What the hell is here, bro? Kept looking at this shit Let's take the car, bro I have a car right here Wait, wait, I'm going to wait for the guy I'm not driving today, son Oh, it's right here, it's right here There we go I can lose that shit, bro Anything good? I'll put it on the car Let's go Today, bro Today Check for measurements, butts Oh, the sensor, bro Fuck Look at this thing Look, here we could have seen it if I can't do it Fuck Fuck Yeah, there's a signal here Fuck Um Yeah Where do you guys want to go? Right here or what? You can't do that shit I'm going to go to armor Got that armor It's new Oh It's not even fair You've got to paddy, but don't die, bro Sure I've got to paddy, but don't die 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 oh they're going cargo i think over here so No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, you took off of the party, man. Oh, no, you took off. Man, that's all right. All right. All right. Hey, Roma. Come on. Come on. Come on with me, man. I'm going to the bathroom, man. Come on with me. Next time. I'm going to take a crap. All right. I'm not doing you fuds. All right. It's not going to be an option. You want to get out of the party? This guy's not going to play anymore. He's going to go to the restroom. There we go. There we go. There we go. Let's go. All right. All right. Gracias. 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 No hay unión Espérate wey, ando con todo ¿Y Erectus ya está? ¿Ya volvió o no? No wey Y ahí está un vato de caveman wey No hay un vato de caveman wey Por la todo Un vato de caveman wey Traigo paladín mamalona wey O sea, te falta un chingo wey No, mira, pues lo voy a dar ahorita a... No, mira, pues lo voy a dar ahorita a... O sea, te levantes wey Vamos a hacer otra parte wey Te sales wey Espérate, ya me te a otro vato wey Espérate, aguanta No me te vienes wey Y wey, eres a level 3 No, mira Pele Espérate Descansa No hay No ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.